Lo que no podemos hacer nosotros, lo hace el Señor. Por eso, olvídate de vos mismo, hasta que, con quién viniste, quién te está viendo. Hay personas que me decían, no, yo no voy con esas alabanzas. ¿Y saben por qué yo las veía en la misa? ¿Qué estaban haciendo? Mirando a los otros. Es decir, están mirando, mirá aquella como aplauden, mirá aquella, mirá aquella, oh, mirá aquella. Y claro, si viniste a chusmear, más vale, no va a alabar nunca a Dios. Viniste a chusmear, a reírte de los demás, a burlarte del otro, y entonces te olvidaste que la alabanza es de Dios. Y mientras más desestructurado estemos, hermanos queridos, más va a obrar el Señor. Porque cuando nosotros estamos muy estructuraditos, cuando nosotros estamos muy derechitos y muy, muy, ¿qué tengo que hacer esto? ¿Y tengo que bajar la cabeza hasta acá nomás? Y bueno, eso es centrarse en uno mismo. ¿Amén? Por eso, entonces, hermanos queridos, tenemos que ser como niños, dice la Biblia, y le tenemos que cantar con todo. ¿Y qué instrumento tenés vos? Porque allá hay dos o tres instrumentos, ¿no? Una guitarra, un órgano y nada más. Pero ¿cuál es el instrumento tuyo? Las manos y la voz. Ese es el instrumento tuyo. Por eso, utilicémoslo, hermanos, y cantemos. No estemos escuchando a él, ¿qué van a cantar ellos? Yo tengo que cantar, yo tengo que alabar al Señor. ¿Eh? ¿Amén? Amén. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Cómo son las cosas? Maravillosas. Y acordate que los milagros son del tamaño de tu fe. Ponés fe en esto, hermano, no te vas a arrepentir, hermano. No te vas a frustrar. El Señor quiere que vos lo alabes. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación, se siente, y se siente la bendición. Hay sanación, sanación, liberación, liberación. Y se siente, y se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay sanidad, fraternidad, y se siente la libertad. fuego, 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 no se apaga, fuego que no se apaga, fuerza, fuego, 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 fuego celestial, fuego, 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 fuego que no se apague, se enciende el fuego, que sea fuerte ese fuego, que queme los corazones, Fuego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón. Fuego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Jesucristo reina, reina ya, Jesucristo reina, reina ya, Jesucristo reina, reina ya. Aleluya, 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 ardiendo en fuego, ardiendo en fuego, ardiendo en fuego mi alma está. Gracias Señor porque siempre que arde mi corazón en el fuego del Espíritu de Chile es porque estoy alabándote, glorificándote. Grita un poquito hermano, no se te escucha, alaben todos al Señor, gloria, gloria, alabanza Señor. Está ardiendo mi corazón en este momento, está ardiendo como los discípulos de Maús. Arde el fuego, el fuego divino de Dios en mi corazón Señor. Y quiero quemar con ese fuego de amor Señor, todas las personas y todas las cosas de esta tierra Señor. Hay una avalancha de fuego Señor, es como un volcán en erupción Señor, porque el fuego está saliendo de los corazones en este momento. Y es el fuego de Dios, ese fuego hermanos queridos que arde sin quemar. Esa es como la zarza de Moisés que ardía, ardía, pero no se consumía. Así también nosotros ardemos, ardemos, pero no nos consumimos. Al contrario, se siente la voz de Dios, se siente el poder de Dios, se siente el Señor que está aquí Señor. Bendito Dios, alabado sea el Señor. Quiero sentirte hermano que digas, alabado, glorioso, ensalzado sea mi Dios. Yo estoy aquí por ti Señor, yo estoy aquí Señor porque quiero con mi alabanza Señor, multiplicar todos los milagros, sanaciones y liberaciones en el mundo. Bendito sea Señor, eres un Dios de bendiciones Señor, eres un Dios grande y poderoso que abre camino Señor. Sí Señor, vos abrís camino en los desiertos Señor, vos abriste el mar roco en dos Señor, para que pasara tu pueblo. Así queremos ver también que vos abrís todos estos problemas que tenemos en este momento Señor, para que nosotros pasemos alabando victoriosos al Señor. A ver esas palmas, a ver cómo aplaude el pueblo. Un aplauso, viva Dios, viva Jesús, viva el Señor, viva el Señor, viva el Señor, viva el Señor, vamos. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo. Viva el Señor, 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 Para bendecir tu vida Bendice, bendice, bendice con poder Bendice, bendice, bendice con poder Al norte, al sur, al este, al oeste Para todos lados la bendición Para los cercanos, para los lejanos Para todos los hombres que creen y los que no creen Para todo el mundo la bendición de Dios A través de nosotros que somos los hijos e hijas de Dios Bendito Dios, alabado seas Bendice, 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 bendice Y a su nombre gloria, gloria, gloria Y a su nombre gloria, gloria, gloria Que suba la alabanza, que baje la bendición Que suba la alabanza, que baje la bendición Que baje por aquí, que baje por allá Que baje a mi corazón, que baje por aquí Que baje por allá, que baje a mi corazón Señor, Señor te alabo Señor te alabo, Señor te alabo Vamos, vamos Dios Gracias a Dios, amén, aleluya, gracias a Dios, amén, aleluya, gracias a Dios, amén, aleluya. Señor, te alabo con todo mi ser, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande milagro quiere hacer el Señor, el Señor está aquí hermanos, por eso le cantamos festivos, por eso le cantamos con gozo, le cantamos con todo el corazón al Señor. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. ¿Cómo el amor de Dios? Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar más alto que él, tan bajo que no puedo estar abajo. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar afuera de él. Como el amor de Dios. Grande es el amor de Dios. Su amor, su amor, su amor, su amor, su amor está corriendo ya por todo el mundo, está corriendo ya. Gracias, Señor, decile. Gracias, Señor, estás en el fondo de mi corazón. Te alabo, te bendigo y te adoro, Señor. Gracias, Señor. Gracias por una vez más juntarme con mis hermanos, Señor, para una alabanza fuerte y poderosa que baja hecha bendiciones cada vez más grandes, Señor. Te alabo, te bendigo y te adoro, Señor, porque vos sí, Señor, te puedes confiar en ti, Señor, y puedo poner toda mi confianza en ti, Señor. En él está todo, Señor. En él está la gloria, en él está el poder, Señor. En él está la unción que estoy recibiendo en este momento, Señor. Un que me, Señor, para la alabanza. Hay una unción. Un que me, Señor, porque esta unción yo la arrebato. Es de Dios para mí. La creo para mí. Me la da a mí. Y entonces, sí, Señor, con mis hermanos puedo decirte. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando, se llena, se llena, se llena. Con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será. Amén. 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 Fluirá ese Espíritu Santo de amor como un río, fluirá porque es bello, porque es lindo, porque es hermoso, fluirá suavemente ese Espíritu Santo que está aquí entre nosotros, hermanos, y es Él que lo hace todo, suavemente. Fluirá como el río, como lluvia caerá, cual rocío, los montes y valles cubrirá. Y la gloria del Señor por lo que percundirá. Y el Espíritu de Dios vendrá. Fluirá como el río, como lluvia caerá. Cual rocío, cual rocío, los montes y valles cubrirá. Y la gloria del Señor por lo que percundirá. Y el Espíritu de Dios vendrá. Los que oran en lengua, vamos. Y la gloria del Señor. El Espíritu está aquí, Señor, para sanar, para liberar y para guiar. El Espíritu de Dios está en este lugar, poderoso, bondadoso, Él es grande, Él hace todo nuevo, Él lo transforma todo. Muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Ponete la mano en mi corazón, hermano querido, ese corazón que palpita y palpita al sonido de Jesús también, hermano querido. Ese corazón tiene que sentir la presencia de nuestro Dios, tiene que sentir a Dios muy adentro, Señor. Señor, estás aquí, Señor, y ese corazón entonces empieza a ser como el tuyo, Señor. Empieza a ser un corazón grande, grandísimo, un corazón en el que caben todos, todos los hombres de la tierra y cabe hasta Dios, Señor. Bendito Dios, alabado seas, sin necesidad de ser una herejía. Y ahora te digo, Señor, vos has hecho este corazón para que vos puedas entrar en él. Qué grande es el corazón, Señor. Bendícelo, Señor, hoy y sana todas las heridas que tengo, Señor, en ese corazón bendito. Déjamelo libre, Señor, bendito Dios, libre de todo lo que no seas vos, Señor, libre, libre el corazón, Señor, para que cada día puedas caber más vos y hacer más cosas a través mío, Señor. Sí, Señor, bendito sea. Quiero ser, decirle, un instrumento, Señor, de salvación para mis hermanos. Oh, Dios de bondad y de misericordia, dejarme de mirar a mí mismo, dejarme de satisfacerme con los orgullos y las soberbias. Y ahora sí, Señor, ser un instrumento dócil en tus manos, Señor. Amén. Ahora ponga la mano derecha con la que saluda, en el hermano, en la hermana que está a su derecha, en el hombro. Póngale la mano, Jesús bendito, Jesús adorado, te alabo, te bendigo, te adoro, en el nombre poderoso de nuestro Señor, Jesucristo. Sano y bendigo, mi hermano, Señor. Sánalo, Señor, bendito Dios. Lo sano, Señor, porque vos me has dado ese poder santísimo de liberar a los hermanos en tu nombre, Señor. Señor, como Pedro te digo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, que quedes totalmente sano, Señor. Sano para alabar a Dios. Sano para glorificarlo. Sano para sanar a todo hombre y toda mujer a través tuyo, hermano o hermana. Gracias, Señor. Ahora a la izquierda, también con el hermano que tenés a la izquierda, pone la manito en su hombro. Dios de bondad y de misericordia, toca en lo profundo de este ser humano, Señor. Es tuyo, Señor, porque vos lo hiciste, hijo tuyo, Señor, hija tuya, porque vos querías que ellos sobraran con poder. Sí, Señor, transformalo. Hazle sentir, Señor, qué está haciendo acá. Y hazle sentir, Señor, que ahora sí tiene poder para destruir todo lo malo, Señor. Porque así como decimos, Señor, bendito Dios, que los milagros son del tamaño de nuestra fe, también decimos, Señor, con la unción que hay en este momento y en este lugar, Señor, decimos que a través de esa fe, este hombre, esta mujer, va a haber maravillas más admirables aún, más grandes aún, Señor. Sí, Señor, porque este corazón ya se está llenando del fuego del Espíritu, Señor, ya se está llenando de la fe, ya se está llenando del Señor, se está llenando, se está llenando totalmente. Gracias, mi Señor, cantamos, se está llenando, Señor. Dios, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu sagrada unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Con tu poder, purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, soy una nueva criatura por ti, Señor, te quiero conocer. Destruye las barreras, destruye las cadenas. Espíritu, ven y lléname, renuévame y restáurame, Señor, tu poder. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Haga una nueva canción. Háblele en canción al Señor, le gusta. Le gusta que haya música en nuestros labios, en nuestro corazón, en nuestra alabanza. Tararele divinamente, Señor. Le gusta esta canción de sus hijos, que balbuceante como niños chicos le hacen a su Señor, a su Creador. No se centre en usted mismo Dele este don de lenguas al Señor Alábelo en lenguas Levanten un poquitito la voz Aquellos que tienen ese don precioso Que ese don precioso hermano Nos está aflojando a todos Nos está ungiendo a todos No piensen usted Hoy no es para pensar en usted Es para pensar en Dios Y lo que está haciendo en todos mis hermanos A través de esta oración Dios está obrando con mucho poder Y lo va a confirmar con la profecía Si tiene una palabra de Dios Para este pueblo que está aquí alabando Dígalo hermano querido Incluso va por las redes A muchas otras personas Que también van a ser glorificadas Con la palabra de Dios Lo que la palabra de Dios ponga en tu corazón En voz alta Decilo Para que nos edifiquemos todos Sanaré las heridas de los corazones Afligidos Tiene la palabra la hermana Gracias Señor Yo los amo incondicionalmente Tiene la palabra otra hermana Gracias Señor Bendito Dios Déjense sanar Déjense sanar Déjense sanar Déjense sanar No endurezcan su corazón Gracias por esa palabra Dejen que los niños vengan a mí No le pongan ningún impedimento Es la palabra que llega Al corazón de una niña Gracias Señor Repetí la hermana Gracias Señor No se escucha hermano querido Profecía estamos haciendo ahora No pedidos Profecía Profecía Palabra que te llega al corazón No teman Yo estoy con ustedes Dice el Señor Gracias hermano Abre tu corazón No lo dejes cerrado No creas que estoy muerto Gracias Gracias Señor A donde iré Tú tienes solo Palabras de vida eterna Señor Dice la hermana Gracias Gracias Miguel Cuando el pueblo habla Y cuando el pueblo habla Habla Dios Bendito Dios Bendito Señor La ciencia es el camino hacia mí Gracias hermano Gracias Gracias Son palabras de vida eterna Son palabras que te ponen el corazón Yo estoy contigo No tengas miedo Otra palabra de mi hermano Gracias Señor Que estén confiados en mí Yo en mi tiempo lo haré ¿Puedes repetir hermano? Que estén confiados en mí Yo en mi tiempo lo haré Que estén confiados en mí Yo en mi tiempo lo haré Gracias hermano Gracias Ama a tu prójimo como a ti mismo Gracias Gracias Sigue hablando el Espíritu Sigue hablando el Espíritu Sigue gritando el Espíritu Sigue gimiendo el Espíritu El Espíritu dice Escudriña los corazones De todos los hombres Y ahí está el Espíritu Bendito Dios Yo soy el camino La verdad y la vida Gracias Gracias Señor Gracias por consolar a tu pueblo Gracias Señor Por este nombre El que venga a mí Tendrá vida eterna Gracias hermana Gracias Y ahí los que están cansados Y agobiados Que yo los aliviaré Están cansados Y agobiados Yo los aliviaré Venga Sí Señor Estamos aquí Con un manto De misericordia Y amor En el día De la misericordia Señor Has abierto tu corazón Estás largando rayos Poderosos Sobre nosotros Para que profeticemos Para que no callemos En lo que hemos visto Y oído Para que podamos Proclamar Las maravillas De Dios Por todas partes Amén Señor Permítanos Señor Espíritu Y mi alma Se está llenando Con el poder Del Espíritu Santo Mi vida Nunca más Será igual Gracias Señor Un aplauso A la gloria de Dios Hermanos Que la gloria de Dios Se ha derramado Poderosa Señor Sobre todos nosotros Señor Bendito Dios El día de la gran misericordia Hermanos Con esa manifestación Gloriosa Que tuvo Jesús Ante Todos los apóstoles Reunidos allí Pero Acuérdense De que Jesús Unos días antes Había pasado Por los apóstoles Y no estaba Tomás Y ahora entonces Se nos cuenta ¿Qué pasó cuando ya vino Tomás A ese lugar? Amén Nosotros como Tomás Somos incrédulos ¿Por qué? Porque no le ponemos Toda la fe al Señor No le ponemos Todas las fichas Al Cristo Que nos salva Al Cristo poderoso Que nos ha demostrado Diez mil millones de veces Que Él está con nosotros Y que no está cruzado De brazos Sino que tiene El mismo poder Que tuvo siempre Desde que nació Allá en Belén Hasta el día de hoy Y por los siglos De los siglos El poder de Dios Es grande Y poderoso Nos ungimos Con la sangre preciosa De Jesús Cerrando heridas En el nombre del Padre Cierre heridas En el nombre del Hijo Cierre las totalmente Y del Espíritu Santo Estamos aquí Para alabar Para alabar Y agradecer Bendecir Y adorar Estamos aquí Señor A tu disposición Para alabar Y agradecer Bendecir Y adorar Estamos aquí Señor Dios trino El Jesús Resucitado Que nos trae Una presencia fuerte De Dios Estén cada uno De ustedes Y con tu espíritu Hermanos Vamos a ir al perdón A la paz Siéntense un poquito Hace mucho Que están parados Y vamos a pedirles Yo también voy a sentar Porque estoy muy gordo Sentémonos hermanos Y pensemos Con el Señor Tu presencia es fuerte Ahora Ya no estás pensando Solo, sola Ya estás pensando Con Dios Porque la unción Es esa Todo lo que hacemos Ahora Estamos ungidos Lo hacemos Con el Señor Vamos de la manito Del Señor Vamos adentro Allí donde nadie Nos ve Solo Dios Y vemos Cómo limpiar Nuestro corazón De todas Esas broncas Rencores Odios Que tenemos Allí Y que se han quedado Como muy panchitos Porque los tenemos Tan adentro Que ni nosotros mismos Lo vemos Han quedado tan En el olvido Pero el espíritu Lo escudriña todo Él sabe Cuáles son las personas Que te han lastimado Y a las cuales No querés perdonar Él sabe Cómo hacer Para que vos Las perdones Para que vos Las ames Para que vos Sientas El poder Perdonador De Jesús Va pasando Por vos Hacia esa Persona O hacia esas Personas Que tanto Nos han lastimado Por eso El Señor El Señor Lo hace todo No inventemos Perdones Que nos sanan No nos engañemos A nosotros mismos Con disculpas O con cosas Que verdaderamente No dejan El corazón Lleno de amor Sanemos Perdonemos Con el amor De Jesús El único Que puede sacar Todo lo malo Y llenar De cosas buenas Todo nuestro ser Nuestro espíritu Yo perdono Decirle De todo corazón Con tu perdón Señor A las personas Que me han ofendido En la vida A las que me lastimaron Y con tu perdón Con tu poder Perdonador Sano Todas las heridas Para que no quede Absolutamente Nada Nada de odio En mi corazón En mi corazón Bendito Dios Grande es tu perdón Señor Tu misericordia es grande Tu misericordia es grande Tu misericordia incomparable La vida es grande Nadie es como tu bendito Dios Bendito Dios Grande es tu misericordia Grande es tu misericordia Tu amor por mi es grande Grande es tu misericordia 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 El Señor tiene en sus manos la sanación y la liberación de nuestro corazón. Él sabe, hermano querido, hasta qué punto verdaderamente ha sido una herida buscada por vos o una herida que vino del mismo maligno, del mismo, del mismo, que hoy te dice que estás caído, sos rencoroso, sos odioso, no querés estar conmigo. Ese mismo demonio, el que te llevó a transformar tu vida en un pozo de rencor y de odio, es el que te quiere aconsejar. Pero si un ciego guía, otro ciego, los dos caeran en el pozo. El Señor quiere iluminarte porque la única luz es la de Dios. No busques luces de perdón en los demás, no busques luces que te iluminen con los otros que están tan heridos como vos, tan rencorosos como vos, tan odiosos como vos. Busca la fuente, la fuente del perdón, la fuente es Él y solamente Él. Y nadie le va a quitar el lugar a ese ser que vino a perdonar y a enseñar a perdonar. Bendito Jesús, enséñanos cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, yo te busco. Te necesito, te necesito. Te amo, más que avise. Te adelo, te necesito. Yo te amo, más que avise. Más que avise. Imprégname de ti, Señor. Cámbiame todo, Señor. Cámbiame la piel por la tuya. Cámbiame las células por las tuyas. Cámbiame todos los órganos de mi cuerpo por los tuyos. Cámbiame el corazón por el tuyo. Cámbiame la mentalidad por el tuyo. Sácame esta imaginación perversa, Señor Y dame tu imaginación Esa que se imagina las cosas más hermosas y lindas Y que van llegando, Señor Bendito Dios Quiero ver con tus propios ojos La realidad que me tenés preparada Para mí y para este pueblo Que es tu iglesia Pequeño y humilde, rebañito Transformado en una gran nación En una nación cuyo poder eres tú, Señor Bendito Dios Te necesito Te amo más que a mí ser Yo te busco Yo te busco Sigo en mi adoración Te anhelo Te necesito Te amo Más que a mí ser Más que a mí En materia de perdón En materia de perdón Olvídate de vos mismo, hermano, hermana En materia de perdón, olvídate que existís En materia de perdón Que seas una nada En materia de perdón Que seas nada menos que lo invisible Nada menos que lo que nunca existió Para que Él pueda obrar Totalmente a través tuyo A través mío Amén, amén y amén Nos ponemos de pie Nos ponemos de pie para glorificar a Dios Hermanos Después de haber perdonado a fondo Y haber Reseteado esa computadora Este disco rígido que había De maldad y de odio Ahora sí Con un corazón renovado Vamos, hermanos queridos A cantar Con todos los instrumentos que tengamos Cantemos gloria Cantemos al Señor Con las campanillas Hacelo, hacerlo, hermano Vamos Gloria a Dios En las alturas Y para tierra En la tierra A los hombres de buena voluntad Te alabamos Eso, hermano Aplauda, cante Libere ese, hermano Libere todo su corazón Te adoramos Te glorificamos Gloria Gloria a Dios En las alturas Y para En la tierra En la tierra A los hombres de buena voluntad Te damos Te damos Por tu inmensa Gloria Señor Dios Señor Dios Padre Todo poderoso Gloria 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 a Dios En las alturas Y paz En la tierra A los hombres de buena voluntad Te damos Le damos Gracias Por tu inmensa Gloria Gloria Señor Dios Señor Dios Padre Los hombres de buena voluntad Los hombres de buena voluntad Santo que nos regeneró Y de la sangre preciosa De Jesús Que nos redimió Por nuestro Señor Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Tomen asiento hermanos Silencien los celulares Vamos cantando también A la palabra de Dios Amén Tu palabra Necesito hoy Señor De tu alimento Desfalle Escuela Tormenta Clamo Por tu amor Que me hable Tu palabra A través del testimonio De Pedro Y de los demás testigos De la resurrección La primitiva comunidad Va creciendo Cada vez más Lectura de los hechos De los apóstoles Los apóstoles Hacían muchos signos Y prodigios En el pueblo Todos solían Congregarse Unidos En un mismo Espíritu Bajo el Pórtico De Salomón Pero ningún Otro Se atrevía A unirse Al grupo De los apóstoles Aunque el pueblo Hablaba Muy bien De ellos Aumentaba 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 cada vez El número De los que creían En el Señor Tanto hombres Como mujeres Y hasta sacaban A los enfermos A las calles Poniéndolos En catres Y camillas Para que cuando Pedro pasara Por lo menos Su sombra Cubriera Alguno De ellos La multitud Acudía También De las ciudades Vecinas A Jerusalén Trayendo Enfermos O poseídos Por espíritus Impuros Y todos Quedaban Sanados Palabra De Dios Te alabamos Señor Al Salmo Aclamamos Den gracias Al Señor Porque es bueno Porque es eterno Su amor Den gracias Al Señor Porque es bueno Porque es eterno Su amor Que lo diga El pueblo De Israel Es eterno Su amor Que lo diga La familia De Araón Es eterno Su amor Que lo digan Los que temen Al Señor Es eterno Su amor Den gracias Al Señor Porque es bueno Porque es eterno Su amor La piedra Que desecharon Los constructores Es ahora La piedra angular Esto ha sido Hecho Por el Señor Y es admirable En nuestros ojos Este es el día Que hizo el Señor Alegremos Y regocijémonos En él Den gracias Al Señor Porque es bueno Porque es eterno Su amor Juan Sálvanos 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 Señor Asegúranos La prosperidad Bendito El que viene En nombre De Señor Nosotros Los bendecimos Desde la casa Del Señor El Señor Es Dios Y él Nos ilumina Den gracias Al Señor Porque es bueno Porque es eterno Su amor Juan Transmite a sus hermanos En la fe El mensaje De aquel que murió Pero que hoy vive Por los siglos De los siglos Lectura del libro Del Apocalipsis Yo Juan Hermano De ustedes Con quienes Comparto Tribulaciones El reino Y la espera Perseverante En Jesús Estaba En la isla De Patmos A causa De la palabra De Dios Y del testimonio De Jesús El día Del Señor Fui arrebatado Por el Espíritu Y oí Detrás De mí Una voz Fuerte Como una trompeta Que decía Escribe En un libro Lo que ahora Vas a ver Y mándalo A las siete iglesias Que están En Asia Me di vuelta Para ver De quién era Esa voz Que me hablaba Y vi siete Candelabros De oro Y en medio De ellos Alguien Semejante A un hijo De hombre Revestido De una larga Túnica Que estaba Ceñida A su pecho Con una Faja De oro Al ver esto Caía A sus pies Como muerto Pero él Tocándome Con su mano Derecha Me dijo No temas Yo soy El primero Y el último El viviente Estuve muerto Pero ahora Vivo para siempre Y tengo la llave Y tengo la llave De la muerte Y del abismo Escribe Lo que has visto Lo que sucede Ahora Y lo que sucederá En el futuro Palabra de Dios Jesús Jesús Resucitado Se presenta A los apóstoles Y les regala La paz Escuchemos de pie La palabra de Dios Aleluya Gloria Aleluya Aleluya Gloria Aleluya Aleluya Gloria Aleluya Aleluya Gloria Aleluya Ahora cree esto más Porque me has visto Felices los que creen Sin haber visto Dice el Señor Aleluya Aleluya Gloria Aleluya Aleluya Gloria Aleluya Aleluya Gloria Aleluya Aleluya Gloria Aleluya Hermanitos amados El Señor Este en cada uno De ustedes Y con tu espíritu Evangelio De nuestro Señor Cristo Según San Juan Gloria a ti Señor Al atardecer Del primer día De la semana Los discípulos Se encontraban Con las manos cerradas Las puertas Perdón Cerradas Por temor A los judíos Entonces llegó Jesús Y poniéndose en medio De ellos Les dijo La paz Esté con ustedes Mientras decía esto Les mostró sus manos Y su costado Los discípulos Se llenaron de alegría Cuando vieron al Señor Jesús les dijo de nuevo La paz Esté con ustedes Como el Padre Me envió Yo también Los envío a ustedes Al decirles esto Sopló sobre ellos Y añadió Reciban el Espíritu Santo Los pecados Serán perdonados A los que ustedes Se los perdonen Y serán retenidos A los que ustedes Se los retengan Tomás Uno de los doce De sobrenombre El mellizo No estaba con ellos Cuando llegó Jesús Los otros discípulos Le dijeron Hemos visto al Señor Él le respondió Si no veo la marca De los clavos En sus manos Si no pongo el dedo En el lugar de los clavos Y la mano En su costado No lo creeré Ocho días más tarde Estaban de nuevo Los discípulos Reunidos en la casa Y estaba con ellos Tomás Entonces apareció Jesús Estando cerrada las puertas Se puso en medio de ellos Y les dijo La paz Esté con ustedes Luego dijo a Tomás Trae aquí tu dedo Aquí están mis manos Acerca tu mano Métela en mi costado En adelante No seas incrédulo Sino hombre de fe Tomás respondió Señor mío Y Dios mío Todos Señor mío Y Dios mío Jesús le dijo Ahora crees Porque me has visto Felices los que creen Sin haber visto Jesús realizó además Muchos otros signos En presencia De sus discípulos Que no se encuentran Relatados en este libro Estos han sido escritos Para que ustedes crean Que Jesús Es el Mesías El Hijo de Dios Y creyendo Tengan vida En su nombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En asiento Queridos míos Qué maravilla Qué unción Que hay en este lugar Porque verdaderamente Como pasaba Con aquellos discípulos Que estaban En una situación Muy de bajoneo Muy de depresión Estaban totalmente Deprimidos Por lo que había pasado Por lo que había visto Si muchas veces Nosotros quedamos Traumados Con un hecho De violencia Que nos marca La vida Casi para siempre Imagínense Los apóstoles Viendo Que el Maestro El Mesías El Redentor Quien tenía Toda la promesa De Dios Y de quien habían visto Salir un poder Extraordinario Que sanaba Incluso Resucitaba A los muertos Imagínense Sanar a un enfermo Era para Jesús Lo habitual Y ellos lo habían visto Pero ahora Todo se había destruido Todo había ido Por el piso Estaban totalmente Deprimidos Los apóstoles Cuando él les dice La paz Esté con ustedes ¿Cómo está? La paz Qué lindo Qué saludo Que hemos perdido Nosotros los cristianos Y es un saludo Precioso Con que Podríamos entrar A un lugar Diciendo La paz Esté con ustedes Qué lindo Sería Que alguno De nosotros Aunque sea Uno de nosotros Agarrar esa costumbre De que cada vez Que entra A un lugar Donde hay hermanos Donde hay gente La paz Esté con ustedes Qué lindo Sería Que fuéramos Como el Señor Dejando la paz Qué secreto Hay en esa paz No sé No sé No sé qué te dice No sé qué te dice a tu corazón El Señor O a los corazones De quienes Nos están Celebrando ahí La misa Con nosotros Desde el Facebook Pero hermanos queridos La paz de Jesús Esta paz Es inconmovible Esta paz No me la puede robar Nadie Es lo primero Y lo básico De aquellos que tenemos Sacar el pecado Y cuando estamos libres El Señor Nos puede llevar Para donde Él quiera Cuando no estamos libres Hermanos Estamos atados De algo nuestro Entonces no podemos Ir a donde Jesús quiere Porque estamos atados Porque no podemos Ni siquiera caminar Pero en cambio Con el poder de Cristo El Señor Ese poder De perdonar Los pecados Quedamos libres Quedamos justificados Quedamos Hermanos queridos Para poder hacer La obra de Dios Magnífica Jesús dice Ustedes verán Cosas mayores Como dice Si esto les asombra Lo que yo he hecho Dice Jesús Que será cuando ustedes Vean las otras cosas Que van a pasar Verán cosas mayores Incluso Les dice a los apóstoles Y les da a nosotros Los discípulos de Él Un poder mayor Dice Ustedes harán Cosas más grandes Todavía El poder de la iglesia Hermanos queridos Cuando sinodalmente Como es la palabra De moda Sinodalmente Podemos actuar Como iglesia Cuando nosotros Sinodalmente Hermanos Juntamos los carismas Y empezamos En la iglesia A ser fuerte Y poderosa Para transformar Las vidas De nuestros hermanos Tantas conversaciones De muerte Tantas conversaciones De depresivos Cuando tenemos Al Señor De la gloria Entre nosotros Nosotros tenemos El remedio Del mundo Que no lo tiene Ningún otro gobernante Ni ninguna otra nación Ni lo tienen Los misiles Ni los tiene Ningún armamento Del mundo Nosotros tenemos La arma más potente Y esa arma Hermanos queridos La más potente De todas las armas Del mundo Es casualmente Esto que nos ha dejado El Señor El perdón Para poder amar Verdaderamente Y para poder Quedar libres El poder De la libertad Lo que nos caracteriza De los animales Hermanos Es la libertad Que podemos elegir Nosotros Y eso Muchas veces Va en detrimento Nuestro Es como la arma Que nos saca El diablo Y nos apunta A nosotros Y nos mata ¿Por qué? Porque la libertad Muchas veces La condiciona El diablo Y te hace creer A vos y a mí Que estamos atados Que no podemos Hacer nada Él nos hace creer eso Nosotros Destruidos El pecado Por el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Actúa como un sol Que derrite Todos los pecados Apenas los pecados Son puestos A la luz Del Espíritu Santo Entonces se derriten Y ya no tienen Ningún poder Es como un helado Que vos ponés Así al sol Cuando querés Venir a comerlo Ya Ya se derritió Ya no sirve Para nada Así también Nosotros Hermanos queridos Derritámonos Con el fuego Del Espíritu Porque derretidos Hermanos Derretidos Nuestros pecados No queda Absolutamente Nada en nosotros Que nos ate Y entonces Se manifiesta Plenamente La gloria De nuestro Dios Y el poder De Dios Que hace todas Las cosas nuevas Que hace todas Las cosas Para la mayor Gloria De él Que lindo Entonces Es sentir Hermanos Como el Señor Se manifiesta Se va a manifestar Se ha manifestado Ya Muchos de ustedes Hace muchísimo Muchísimo Que me acompañan En las misas De sanación Y hemos visto Crecer gente En el Espíritu Hemos visto Gente que ha venido Destrozadísima Y que se ha llenado El Espíritu Santo Y hoy Manifiesta Para la gloria De Dios Todo lo que el Señor Ha hecho En su corazón Así que Gloria a Dios Hermanos queridos A no aflojar Y a pedir mucho Al Espíritu Santo Para que derrita Los pecados Y nos deje Actuar libremente Que así sea Nos ponemos de pie Hermanos queridos Hay resurrección Y vida Hay espíritu Aquí Hay mucho Espíritu Santo Vamos a Recitar Rezando El Santo Credo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí a venir A juzgar a los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Y la vida eterna Hermanos Salgamos al Espíritu Santo De Dios Y pongámonos A la luz Y el calor De ese Espíritu De ahí salen Esos rayos De misericordia Y derretidos Nuestros pecados Empecemos a pedir Por las necesidades Del prójimo A cada necesidad Y a cada petición Decimos Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Por la iglesia Para que sea En medio del mundo Testimonio de paz Amor Y esperanza Oremos Te lo pedimos Señor Por el Papa Obispos Y sacerdotes Para que sean siempre Portadores De la paz Y el amor de Dios En el mundo Oremos Te lo pedimos Señor Por el Padre Aníbal Para que el Espíritu Santo Lo asista En su misión De proclamar La misericordia Y el perdón de Dios Oremos Te lo pedimos Señor Por todos los enfermos Para que encuentren paz Y consuelo En la misericordia divina Oremos Te lo pedimos Señor Para que María Auxiliadora Camine siempre En medio de nosotros Y auxile A todos los que sufren Oremos Te lo pedimos Señor Para que nuestra comunidad Sea una casa De puertas abiertas Donde todos Puedan experimentar El amor del Padre Oremos Te lo pedimos Señor Para que nadie Nos arrebate La unción Que sentimos En este momento Por el Espíritu Que está llenando De fuego Nuestros corazones Oremos Para que el Espíritu Santo Baje poderosamente Derrita todos Los pecados De la corrupción Oremos Pueden pedir ustedes Hermanos Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Por los enfermos Que no han podido venir Aquí A pedir por ellos Oremos Te lo pedimos Señor 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 Señor, te lo pedimos, Señor, para que venga la alegría del cielo en nuestro corazón, oremos, te lo pedimos, para que no veamos nada como imposible, oremos, te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Señor, por todos los difuntos a quienes estamos haciendo novenarios, oremos, te lo pedimos, Señor, 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 para que Dios vuelva a abrir las puertas grandemente para los jóvenes en la iglesia, oremos, te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Señor, por nuestro obispo Gabriel que mañana cumple años, oremos, te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Señor, gracias, gracias, Señor, queremos mostrar una iglesia santa, una iglesia santa porque tiene el Espíritu Santo que nos dejaste vos, Señor, y que ese Espíritu Santo derrita aún los corazones más endurecidos como piedras, que el Señor lo haga, es el Señor, como dijeron los apóstoles cuando vieron que Jesús había hecho el milagro, por eso te pedimos, Señor, que escuchen las súplicas de esta iglesia que se libera, esta iglesia que crece, esta iglesia que se santifica, gracias, Señor, amén. Ahora, hermanos queridos, vamos a recibir de pie las ofrendas del pan y del vino, y en estas ofrendas van nuestros corazones, nuestras vidas, es el trabajo, es, hermano, los frutos de la tierra que agradecemos, es la tierra misma que nos ha dado el Señor, gracias. Ahora nos sentamos para hacer la ofrenda, hermanos, la colecta, nos ungimos también, unjan mucho, ventilen mucho el bolsillo, hermanos queridos, porque a veces el Espíritu Santo entra en todos lados menos en el bolsillo, por eso, por eso, queridos míos, que el poder del Señor sea nuestro poder y nuestra gloria, el poder del Señor nos puede transformar, siendo muy tacaños o siendo muy avaros, y transformándonos en verdaderos hombres y mujeres agradecidos con Dios, verdaderos hombres que no estén fijándose y midiendo el billete que le dan a Dios, sino al contrario, que empiecen a ver todas las maravillas que Dios da que no tienen precio. Por eso, hermano querido, tu iglesia también necesita que vos cumplas con un precepto, el sostenimiento de la iglesia. Levantamos nuestras manos, Señor Dios omnipotente, acá está la ofrenda, dala con orgullo, hermano querido, levantá tu mano con mucho orgullo de Dios, con mucho orgullo divino. Si tu mano se levanta en este momento es porque verdaderamente tenés fe y has venido aquí también para dar tu ofrenda y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre y tu Espíritu Santo descienda sobre todas las ofrendas de diezmo, permanezca para siempre. Amén. Los dones del pan y del vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor son los signos de la victoria de Cristo que nos libera de nuestras dudas y temores. Amén. 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 Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. No se escuchó absolutamente nada, ¿eh? A ver, si ustedes, hermanos, me dan ese espíritu, yo ya me voy allá a la previsora y me hago un velatorio, porque realmente con ese espíritu que me tiraron, hermanos, me tiran al piso. A ver, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado por nuestros pecados, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la nueva vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Repetimos fuerte, santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanzas a Él, el poder, el honor y la gloria. El pueblo dice, ¡osana, hermanos! El pueblo dice, ¡sálvanos! ¡Osana, osana, osana, oh Señor! ¡Osana, osana, 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 oh Señor! ¡Osana, osana, osana, oh Señor! Hosanna, 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 Gracias, Señor. Caemos de rodillas delante de tu presencia tan fuerte, Señor, llena del poder y del calor del Santo Espíritu de Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión plena del Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Que sintamos, Señor, tu presencia como la sintió Tomás, Señor, que se abran tus llagas benditas. Queremos sacar de tu cuerpo la sangre preciosa, sangre de salvación. Por tus llagas fuimos sanados. Dios, aleluya. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo, Él, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Nos ponemos de pie, hermanos, recibimos al Señor de la gloria, hermanos queridos. Jesús, Tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, Tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, Tú eres aquel que mi vida cambió. Señor de señores, Tú eres aquel que mi vida cambió. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos Tu muerte, Señor. Y proclamamos. Y proclamamos. Tu resurrección. Hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de Tu Hijo, Te ofrecemos el pan de la gloria. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en Tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de Tu iglesia, extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de Tu pueblo, lleva a la superfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en Tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de Tu rostro en misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su amado Esposo, los apóstoles, San Juan Bosco, Santo Dominguito Sabio, Santa María Goretti, el Beato Puntano, Wenceslao, Pedernera, y cuantos vivieron en Tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por Tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar Tus alabanzas. Ahora lo acompañamos a Jesús levantando nuestras manos, hermanos, al cielo, suplicando que vengan todas esas bendiciones, esas cosas grandes que Él dijo que las íbamos a ver. por Cristo con Él y en Él. A Ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 aleluya, amén, 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 amén. Amén, el testigo fiel está aquí con nosotros, hermanos. El Cordero de Dios está aquí, el que quita los pecados del mundo está aquí y nos da un nuevo Padre nuestro como hijos de Dios. Unamos, hermanos queridos, el carisma de la oración que tenemos todos. Unamos el Espíritu Santo que clama a Dios Padre y digámosle cantando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos nosotros tu reino, agase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males Señor, líbranos porque vos Señor vas a las raíces de nuestros problemas Señor, vos no te quedas en la superficie, líbranos Señor. Libéranos Señor para que seamos libres y esa característica de los hijos de Dios no la perdamos por nada ni por nadie, líbranos. Líbranos de todos los males y enfermedades Señor, opresiones diabólicas que tenemos todos Señor. Libéranos Señor de los malos caminos y libéranos Señor de toda maldad que caiga encima de nosotros. Libéranos de maldición, brujería, hechicería y especialmente libéranos de la superstición que se ha apoderado de todo nuestro pueblo Señor. Este pequeño rebanito que tiene fe Señor, te pide libéranos de la superstición Señor. Amén Señor. Libéranos Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, busque, vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre en cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Al que tengamos más cerca, abracémoslo, démosle un besito. Amén. El pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, hermanos queridos. Hacemos un rato largo con Él porque hemos venido por Él aquí. Hacemos con Él, Él nos comprende, nos atiende, Él nos da nueva vida. Hay palabras que todavía Jesús no te ha dicho porque ni vos ni yo, ni vos ni yo, lo escuchamos de veras. Dejemos que Él hable en esta Eucaristía, dejemos que Él hable desde nuestro corazón. Es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que Él estés en mi casa, pero una palabra tuya va a estar para sanarme. No nos desconcentremos por nada ni por nadie, hermanos. Que sólo sea estar con Él, con vos, Jesús. Jesús, muerto y resucitado, vive para siempre. Él es la fuente de la paz, el perdón y la misericordia. Con alegría, pasamos a recibirle. El Señor eligió a sus discípulos, nos mandó de dos en dos. Es hermoso ver. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Los mandó a las ciudades, los mandó a las ciudades. Los mandó a las ciudades, los lugares donde iba y iré. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. La cosecha es abundante. La cosecha es abundante. Les dijo el Señor al partir. Es hermoso ver, es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Y dale al dueño. Y dale al dueño del campo, que envíe más obreros a la miel. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Al entrar en una casa. Al entrar en una casa, saluden anunciando la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del alzaquero de la paz. La cosecha es abundante, es hijo y señor al partir. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del alzaquero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del alzaquero de la paz. Y dale al dueño del campo, que envíe más obreros a la miel. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del alzaquero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del alzaquero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del alzaquero de la paz. Es hermoso ver bajar de la paz, mensajero de la paz, un dulce mensajero de paz, un maravilloso mensajero de paz. La paz, hermanos, con el más preciado. Cuántos que quieren paz, hermanos, que no la consiguen nunca en su vida. La paz, la paz es el don maravilloso dado por el cielo a través de Jesús a nosotros que somos de la tierra. Recibamos esa paz del Señor. Que sople sobre nosotros fuerte hoy el Espíritu Santo, ese Espíritu misericordioso que va allí donde está la raíz del problema. Que sopla fuerte, dejando el corazón lleno, lleno de su amor. Que el Señor hoy vea todas las sanaciones que está haciendo en este lugar y a través nuestro en tantas personas. Que el Señor vaya sanando corazones destrozados, heridos. Que el Señor vaya sanando esas realidades tan oscuras, tan feas de la vida humana. Esas, como le decimos nosotros, esas periferias de la vida existencial de los hombres. Allí donde nadie entra, allí donde nadie puede, solamente el soberano, solamente el Señor. El Señor acá está en tantos corazones. Amén. 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 Confía en ti, mi corazón abierto está hoy por ti. Confía en ti, mi corazón abierto está hoy por ti. Confía en ti. Confía en ti, mi corazón abierto está hoy por ti, mi corazón abierto está hoy por ti. En el centro pastoral San Ignacio está al lado de la Upro, pegadito a la Upro, que está en la tercer rotonda, no se olviden. Y la semana que viene entonces vamos a tener miércoles y jueves, vamos a tener una celebración, a las 6 la exposición del Santísimo, a las 7 de la tarde la celebración eucarística y de la palabra. El día viernes vamos a tener la Santa Misa, hermanos, a las 5 de la tarde en San Ignacio y a las 7 de la tarde aquí en nuestra parroquia. Es ya misa de liberación, por lo tanto, tráiganse el agua y tráiganse la sal, para poder después desparramar por las casas, las plantas, los animales, las personas, porque el agua bendita la tenemos que desparramar mucho. Es gratis todavía el agua, hermanos, como el aire, todavía no lo cobran al aire, pero ya no les demos idea, porque van a poner un impuesto también al aire. Pero, bueno, tenemos entonces, hermanos, el agua, traigamos agua, no nos cuesta nada, tener siempre agua bendita en nuestros hogares. Es una bendición muy grande que se hace con el agua bendita. En la misa de liberación bendecimos agua bendita para todos, hermanos. Amén. Recuérdenlo. Gracias, gracias a todos. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezcan siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición amorosa de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, permanezca para siempre. Amén. Hermanitos, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a sacar a Jesús sacramentado, hermanos queridos, aquí, si me ayudan aquí, por favor, los acólitos. Y vamos a hacer la imposición de manos. Arrodillémonos, hermanos, con todo nuestro corazón también, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, de fuego y de amor. Señor, Señor Jesús, tengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, Señor Jesús, con tu poder, con tu poder, puedes cambiar. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Hoy quiero vivir. Dame de tu amor. Dame de tu amor. Sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor. Víbrame del mal. Hoy, Señor Jesús, con tu corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, con tu corazón para adorarte. Para adorarte. Para adorarte. Hoy, Señor Jesús, Señor Jesús, con tu poder, con tu poder, puedes cambiarte. Sáname, Señor Jesús, con tu poder, sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús, con tu poder, sáname, Señor Jesús. Gracias, estamos metidos en tu misterio, estamos afuera, estamos adentro tuyo, Señor. Y esto que vemos, hermanos, afuera, en realidad, la Eucaristía está dentro de nosotros mismos. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Somos, hermanos, queridos, como iglesia, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Somos iglesia y al decir iglesia tenemos el Espíritu sobre nosotros, el Espíritu que conduce a la iglesia, la calma y la amor. El Señor es muy suave y fuerte a la vez. Señor, hermanos, hace las cosas muy humildemente, no aparente, pero desde allí, desde el fondo de su humildad, hace las cosas más grandes y maravillosas. Que lindo es estar con vos, Señor, ven a sanar. Toca con tu mano, Santísima, mi ser entero. Pon tu mano, Señor, donde allí, donde me duele, donde está el dolor, el cuerpo, el alma, los sentimientos, los vínculos. Sáname, Señor, déjame, Señor, que te diga que te amo y que por eso siento que el amor tuyo, Señor, hoy me llena de sanidad. Tú eres, Señor, tú eres, Señor, el poderoso. Que salgan renovadas las personas que están aquí, Señor, y que se renueven todas nuestras vidas. Vos, Señor, te has hablado tanto en esta tarde a nuestro corazón. Te llevemos muy pegado, muy pegadito a todos nuestros sentimientos. Gracias, 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 Jesús. Soy, seré, instrumento, siervo. Amén. Amén. Amén.